Ok, ahí está el chamuco Ya me lo esperaba, ya me lo esperaba, ya me lo esperaba, la verdad Mira, es Roberto Gómez Bolaños, siendo un cameo espectacular Oh, lo verbo Tengo un mal presentimiento de que eso cada vez que conseguimos un arma así, güey Roberto Gómez Bolaños Señor Dígame por favor que este es el programa número uno de la televisión humorística Dámela, dámela, dámela Ahora tenemos un arma más culera, lo que quiere decir que esto va a estar más culero, amigo mío Su puta madre, güey A ver, ese señor me va a matar antes, güey, que cualquier cosa Oh, no Oh, eso no es Capsule Hala verga Oh, no